Hola, bienvenidos a nuestro canal de novelas. Hoy hablaremos del capítulo 51 de esta quinta temporada. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Rana. Ella llega a casa de Melek con los matones y Sedat. Ellos se quedan parados afuera de la casa esperando a que salgan. En ese momento, Melek y Elif salen de casa. Rana se queda mirándolas y empieza a sonreír. El capítulo de hoy comienza con Rana. Ella ve a Melek y Elif, sonríe y les dice a los matones que ahora que ya las encontraron sigue lo más importante. Rana les dice que tienen que ser cuidadosos y no tienen que hacerse sentir. Ella empieza a dar indicaciones a los matones. Sedat, al ver que no lo incluyen, empieza a reclamarle a Rana que la condición era que ella le dé trabajo. Rana solo lo mira y Sedat le dice que mucha gente está buscando a esa mujer y esa niña. Incluso, él pudo llamar a la señora Macide y decirle a ella, pero optó por Rana. Rana lo mira y le dice que primero, si quiere hablar con ella, aprenda a hacerlo. Y segundo, que ella no es de su vecindario para que se dirija a ella de esa manera. Rana le dice que se vaya de allí ahora mismo. Sedat la mira muy enojado y los matones le dicen que ya escuchó a su jefa y que se largue de ahí. Sedat se va, muy enojado. Nos vamos a la mansión y vemos a la empleada cocinando. En ese momento entra Kimet y le dice que deje todo, que ella lo terminará. La empleada le dice que la sultana Macide le ordenó que haga la comida. Kimet empieza a discutir con la empleada y le dice que desde ahora en adelante ella se hará cargo de la comida. La empleada solo la mira y Kimet le dice que salga y haga otra cosa. La empleada sale y Kimet llama a Mahir. Esta le dice que tiene algunas cosas que hablar con él. Mahir le dice que se podrían ver mañana en la tarde. Kimet le dice que está bien. Ella corta la llamada y empieza a sonreír como si planeara algo. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos en la sala de la mansión a Kerem, Humeira, Macide y Kimet. La empleada Gulzum entra y les trae café. Kerem le pregunta por qué no trajo galletas para comer con el café y Gulzum le dice que no trajo porque Kimet le dijo que no. Gulzum se va y Kerem le dice a Kimet que nadie les dijo que estaban a dieta. Kimet lo mira, sonríe y le dice que no es necesario que ella le cuente sobre los peligros del azúcar, o si. Humeira la mira y le dice que si ella quiere hacer una dieta de azúcar, la haga ella sola. Kimet empieza a reír y le dice que el azúcar es veneno y no quiere envenenar a sus sobrinos. Humeira, algo enojada, pregunta por qué ella está tomando esas decisiones si la que decide las cosas allí es su madre. Macide mira a Humeira y le dice que ella está detrás de todas las decisiones que toma Kimet y que por favor confíen en ella. Humeira la mira muy enojada. Kimet le agradece a Macide y empieza a sonreír, ya que está empezando a tomar posesión de la mansión. Nos vamos a la casa de Yulide y la vemos cenando con Emilhan. Emilhan no está comiendo. Yulide le dice que hoy habló con el profesor Safak. Emilhan la mira, sonríe y le pregunta si entonces ya no se irá. Yulide le dice que no hablaron de eso, hablaron de él. Emilhan le pregunta que hablaron de él y Yulide le dice que a veces en la vida se viven cosas que uno no quisiera vivir, pero no por eso se tiene que renunciar a todo. Yulide le dice esas cosas ya que Emilhan no quiere ir a la escuela ni hacer las tareas. Emilhan solo la mira. Yulide le dice que ya no quiere hablar de ese tema y que queda ahí. Emilhan solo la mira y empieza a comer algo triste ya que Safak se irá. Ya es un nuevo día y la escena cambia a la casa de Melek. Vemos a los matones parados afuera de la casa esperando a que ellas salgan. En ese momento sale Asli y Elif quienes se iban a la escuela. Los matones las ven y llaman a Rana para decirle que la niña salió con una mujer que no es su madre. Rana les dice que aprovechen y entren a la casa que la madre debe estar adentro sola. En ese momento Melek sale de la casa rápidamente pero los matones no la ven porque estaban hablando por teléfono con Rana. Melek se va rápidamente y los matones bajan de su auto y entran a la casa. Ellos empiezan a buscar a Melek pero no la encuentran. Ellos dicen que no le pueden decir a Rana que no encontraron a la mujer porque se enojará con ellos. A Vi, uno de los matones, le dice al otro que será mejor que salgan a buscarla por el barrio. Ellos salen y empiezan a buscarla. Rato después ellos reciben una llamada de Rana. Ella les pregunta por qué no la llamaron y si ya tienen a la mujer. Los matones le dicen que no. Ellos entraron a la casa pero ella no estaba. Rana se enoja y empieza a regañarlos. Ella les dice claramente que si no encuentran a esa mujer sufrirán las consecuencias. Rana corta la llamada y los matones siguen buscando. La escena cambia a Kimet. Ella va al hospital, entra a la oficina de la doctora y le pregunta si tiene un poco de tiempo. La doctora le dice que sí. Kimet le dice que quiere hablar de su hermana Macide y su enfermedad. La doctora la escucha atentamente y le dice que ella se animó a contarle a su familia lo que tenía. Kimet le dice que sí, solo a ella y que últimamente la veía algo rara pero ahora ya comprende todo. Kimet le pregunta cómo evolucionará la enfermedad y qué es lo que tienen que hacer para evitarlo. La doctora le dice que lo que tienen que hacer es no estresar a Macide y también ella tiene que estar en un ambiente cómodo porque si no la enfermedad regresará más rápido. Kimet se queda pensando, le dice que ella es su única hermana en este mundo y se sentiría mal si algo malo le pasa. Kimet se pone de pie, le agradece por los consejos y sale del hospital. Pasan las horas y vemos a Kimet reunida con Mahir en una cafetería. Kimet le dice que el día que la llamó, diciéndole que Macide estaba en el hospital, ella fue y la encontró hablando con una doctora. Mahir le escucha atentamente. Kimet le dice que es como lo sospechaban, a Macide le diagnosticaron Alzheimer. Mahir queda totalmente sorprendido. Kimet le sigue contando que hoy fue al hospital y que la doctora le dijo que la única forma que la enfermedad no avance es que no la hagan estresar y que es en un lugar cómodo en el que debe estar. Kimet y Mahir empiezan a sonreír y siguen conversando. Lo más seguro es que Kimet se encargue de que la enfermedad evolucione más rápido. Nos vamos a la casa de Melek. La vemos regresando y cuando está a punto de entrar a su casa, uno de los matones corre atrás de ella e inmediatamente le pone un paño en la nariz y la sostiene muy fuerte. Melek cae desmayada y el otro matón corre hacia ellos y ambos la meten al carro y se van del lugar. Rato más tarde, llegan Elif y Asli a la casa. Ellas se sorprenden al ver que Melek no está en casa. Pasan las horas y vemos a Elif mirando por la ventana. Ella le dice a Asli que es raro que su madre no conteste las llamadas. Asli le dice que no se preocupe, quizá quedó atascada en el tráfico de Estambul. Asli le dice que esperarán a Melek para almorzar juntas. Elif le dice que está bien, pero que vuelva a llamarla. Asli saca su teléfono y la llama, pero su teléfono suena fuera de servicio. Elif y Asli solo esperan que se le haya acabado la pila del teléfono. La escena cambia a Melek. Ella se encuentra amarrada en una silla y escondida en un almacén. Ella aún está inconsciente. Los matones rompieron su teléfono y lo tiraron. Nos vamos a la empresa y vemos a Mahir en su oficina. Él se encuentra pensando en Melek y Elif. Él recuerda cuando las llevó a su casa y cuando le dieron las gracias. Mahir suspira y no sabe si llamará Melek o no. Mahir decide llamarla, pero el teléfono de Melek suena fuera de servicio. Él se preocupa y se pregunta si algo habrá pasado. Mahir le manda un mensaje. Este mensaje dice que la llamó pero no contestó y solo quería saber si se encontraban bien. Cualquier cosa que necesiten, no duden en avisarle. Mahir guarda su teléfono y se queda pensando. Regresamos a la casa de Melek. Asli está organizando la mesa para almorzar. Ella llama nuevamente a Melek, pero esta no contesta. Elif le pregunta si le habrá pasado algo malo a su madre. Asli le dice que no, no le pasó nada. Asli abraza a Elif y le dice que no se preocupe y saque esas malas ideas de su cabeza. Su madre está bien y ya llegará a casa. Elif solo la mira, algo triste. Asli le dice que mejor empiecen a almorzar. Luego de un momento, ellas acaban de almorzar. Elif está mirando por la ventana y le dice que es raro que el teléfono de su madre esté apagado. Elif le dice que quizás su madre necesita ayuda ahora y ellas están allí sentadas esperando. Asli se pone de pie y recuerda que no puede ir a la policía ya que hace tiempo cuando fue le dijeron que Melek estaba muerta. Asli le dice a Elif que saldrá a buscarla. Elif le dice que ella también irá. Asli le dice que no, ya que si ella llega, alguien tiene que recibirla. Elif se queda en casa y Asli empieza a alistarse para salir. Ya es de noche, la escena cambia a Melek. Ella ya está consciente. Empieza a gritar y pedir ayuda, pero uno de los matones se acerca a ella y le dice que se calle. Melek le pregunta qué quieren de ella. El matón le dice que eso lo sabrá cuando llegue el momento. Melek lo mira y el matón le dice que no se esfuerce ya que no podrá escapar de allí. Luego de un rato, el matón recibe una llamada del otro matón. Sale y deja a Melek sola en el almacén. Melek se da cuenta que enfrente de ella hay una lata algo filosa y ella con mucho esfuerzo se acerca a esa lata y empieza a frotar las cuerdas con las que le ataron las manos para intentar cortarlas y soltarse. Melek luego de frotar la cuerda logra cortarla, suelta sus manos y rápidamente empieza a soltar la cuerda con la que le ataron los pies. Melek se pone de pie y empieza a buscar una salida, pero justo en ese momento los matones regresan. Melek se sienta rápidamente en la silla y se pone las cuerdas como estaban. El capítulo acaba con Melek. Los dos matones entran y Melek se queda mirando a uno de ellos. Ella recuerda que el día de la boda de Kerem cuando ella estaba escapando con Elif, ese hombre fue el que apareció enfrente de ellas e intentó matarlas. Él intentó llevarse a Elif pero ella pudo evitarlo y escaparon. El matón la mira y le dice que al parecer ya se acordó de él. El matón se acerca a ella, la toma del cabello y le dice que esa vez no pudo matarla, pero ahora será diferente. El otro matón se acerca y le dice que la suelte, que olvide el pasado, ahora es diferente. Ellos se alejan un poco de Melek y Melek les pregunta qué es lo que quieren de ella. Uno de ellos dice que ese es el juego de ella, hacerse la que no sabe nada, pero en realidad se sabe. El otro le pregunta a Melek por qué la sultana Maside la está buscando, qué es lo que quiere de ella. Melek lo mira y muy asustada se queda pensando. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.